En el tutorial de hoy voy a darte una técnica de reprocesamiento mental que te va a ayudar a solucionar los conflictos con alguna persona, a solucionar los conflictos con alguna pareja y a sentirte muchísimo mejor. Así que escucha con atención lo que traigo para ti porque este tutorial es enormemente poderoso y estoy segura que va a cambiarte la vida y la percepción de muchas cosas. Suscríbete y lo más importante, dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Créete importante y lo serás Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga y están avanzando hacia su mejor versión. Hoy voy a hablarte de algo muy potente, muy poderoso, voy a darte un ejercicio de reprocesamiento mental, un ejercicio muy potente que si lo haces estoy segura que te va a dar enormes resultados. ¿Para qué sirve esta técnica y qué hay alrededor de toda esta técnica? Es una técnica que sirve para que asumas tu propio poder y dejes de estar pendiente en los demás, dejes de estar todo el rato pensando que esa persona no te da lo que tú quieres, que no te comprende, que no te hace caso, que no te contesta los mensajes o incluso un problema que tengas en el trabajo con una persona que no lo puedes resolver porque parece que sois personas de planetas diferentes y no os acabáis de entender de ninguna de las maneras. Este ejercicio te va a ayudar a poner un espacio mental entre ese problema y tú, te va a ayudar a recuperar tu propio poder. ¿Por qué? Porque básicamente estás todo el rato dándole vueltas a eso porque digamos que estás en rumiación. Ese problema se te ha hecho tan grande que ha acabado ocupando toda tu mente y no puedes dejar de pensar en ello y además no encuentras salida. Todo el rato piensas y vuelves otra vez al mismo punto de partida, otra vez y otra vez y otra vez. Eso es porque el cerebro ha quedado de alguna manera en bucle y lo que vamos a hacer con este ejercicio de reprocesamiento, que vamos a ritualizar, algo que voy a explicarte cómo se hace, vas a conseguir que el cerebro entienda que ya está, que hay que soltar eso. Y lo vamos a hacer utilizando tres elementos muy importantes. Vamos a utilizar agua, vamos a utilizar azúcar y vamos a utilizar el poder de tu mente, el poder de tu intención. Primero, porque el agua transmuta la energía. Del agua te hablo dentro del libro Crete Importante, tengo aquí algunas notas. Del agua habló Masaury Emoto, que fue un hombre que dedicó toda su vida a estudiar el poder del agua, el poder energético que tenía el agua, y toda la comunidad científica del momento se le echó encima y dijo que era mentira lo que él estaba haciendo, hizo experimentos enormes y demostró que el agua transmuta la mala energía y la convierte en energía buena, la purifica. Todo esto te lo cuento dentro del libro Crete Importante, con ejercicios y tal, para que tú puedas implementarlo. ¿Qué sucede? Que hace un par de años le han dado un premio Nobel a un médico que estaba diciendo lo mismo que decía Masaury Emoto en su momento, que fue dilapidado, todo el mundo se metió con él y de alguna manera lo condenaron al ostracismo. ¿Qué significa esto? Significa que la ciencia está por detrás de la espiritualidad. No quiere decir que la ciencia sea mala o que esté en contra de los preceptos que sabían nuestros ancestros, es que simplemente llega tarde, porque todo el conocimiento está ya escrito, lo descubrieron nuestros antiguos padres, nuestras antiguas madres, nuestros antiguos bisabuelos y tatarabuelos. Por eso es súper importante que hagas ese viaje hacia adentro, ese viaje hacia el corazón que yo te propongo dentro de la saga, para que tengas todo el recorrido que la humanidad ha hecho acerca de las verdades reveladas. Y vamos a utilizar también la canela. ¿Por qué? Porque la canela es enormemente potente, es un acelerador energético y hay otros tutoriales donde te explico cómo la utilizaban en la antigüedad, los egipcios, los pueblos mesopotámicos también la utilizaban mucho, y el azúcar. El azúcar, a nivel arquetipo, y Yang hablaba mucho de los arquetipos, él decía que nuestra mente, nuestro cerebro, se compone de arquetipos, es decir, que cuando tú ves algo, eso tiene un significado para ti. Y el azúcar tiene un significado de dulce, de algo que es dulce, que es agradable. Por lo tanto, vamos a utilizar estos tres elementos para hacer un ejercicio de reprocesamiento mental y que tu cerebro entienda que tiene que soltar eso, que tiene que soltar esa situación, que tiene que empezar a avanzar y que vuelva a recuperar el poder. Es súper importante ritualizarlo todo, porque cuando ritualizamos los procesos, el cerebro lo entiende mejor. Así que vamos a hacer este ejercicio, pero antes quiero explicarte algunas cosas para que este ejercicio tenga resultados. Sabes que en este canal estamos estudiando, es un canal de estudio, un canal de aprendizaje, un canal en el que tú vas caminando cada día hacia tu mejor versión, por eso quiero explicártelo todo, no para que hagas un ejercicio por hacerlo, sino para que lo hagas con la conciencia necesaria y poder obtener todos los buenos rendimientos y todos los buenos tesoros que este ejercicio tiene para ti. Pero antes de seguir, escribe aquí abajo, yo soy importante, porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad. Yo soy importante es el grito fuerza. Cuando tú escribes yo soy importante, lo estás decretando y el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Deja que te diga algo antes de hacer el ejercicio, antes de hacer la técnica. Si llevas toda tu vida bendigando amor, bendigando cariño, conformándote con las migajas de afecto que te han dado hasta ahora, si durante a lo mejor la infancia no tuviste todo el amor que necesitabas, o si directamente han pasado cosas en tu vida que han sido muy duras, muy dolorosas, digamos que la vida te ha pasado por encima un rodillo. No sé lo que está pasando en tu vida, no sé lo que está sucediendo, pero lo que sí que sé es que nada sucede por casualidad y que si este tutorial ha llegado a tu vida, seguramente lo ha hecho en el momento correcto y estás escuchando porque tienes ganas de abrir puertas de bendición en tu vida. Por eso quiero decirte que tengo grandes cosas para ti. Si me escuchas con atención y empiezas a hacer todo lo que te digo, vas a conseguir cambiar tu mente. En el momento en el que tú cambias tu mente, cambia tu vida por completo, porque estás actuando y estás sintiendo en función a un pensamiento. Todo esto te lo cuento dentro de la saga para que lo entiendas. Tú tienes un pensamiento que puede tener un recuerdo del pasado, de algo que fue duro, doloroso, que no has de alguna manera depurado y eso ha generado una estructura dentro de ti. Y ese pensamiento está generando una emoción. Puede ser que no seas consciente de ello, pero esa emoción te está haciendo actuar en tu vida de una manera u otra. Y lo he visto cientos de veces. Piensa que yo soy coach, trabajo con gente de todo el mundo, de todas partes del mundo de habla hispana, para desbloquear situaciones en sus vidas. He visto cosas mágicas, he visto cosas enormemente potentes y poderosas, haciendo ejercicios muy sencillos. Tienes toda la información aquí abajo si quieres hacer dos o cuatro sesiones de coaching conmigo, porque en dos o cuatro sesiones te aseguro unos resultados increíbles en tu vida si haces lo que te digo. Así que entra aquí abajo y reserva una sesión conmigo porque estoy absolutamente convencida que puedo ayudarte a conseguir en muy poco tiempo lo que no has logrado en toda una vida. Ahora vamos a ir con este ejercicio potente y poderoso. Vas a necesitar una serie de materiales y voy a explicarte cómo lo tienes que hacer. En primer lugar, quiero que estés muy tranquilo, muy tranquila, en un espacio donde nadie vaya a molestarte. Segundo, quiero que tengas los pies siempre en el suelo. No quiero que los tengas colgando en una silla, cruzados, no. Quiero que estén los pies con toma tierra. Si puedes estar descalzo o descalzo, mejor, porque así estamos liberando toda esa energía estática y absorbiendo también la energía telúrica. Sabes que el núcleo de la tierra está emitiendo constantemente una energía que nos entra a través de las palmas de los manos y las palmas de los pies, las plantas de los pies. Después quiero que utilices azúcar, agua, agarra un vaso de agua, agarras un poco de azúcar, bueno, un poco que podamos hacer una montañita de azúcar, ¿vale? Y después agarras un palito de canela. El palito de canela puede ser un palito de canela normal y corriente, ordinario de estos, ¿vale? No nos sirve la canela molida porque vamos a quemarlo, porque el olor es un acelerante. Lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con la magia ni nada de todo esto. Estamos haciendo algo para ritualizarlo y para que el cerebro entienda que estamos dando los pasos necesarios para soltar todo ese dolor, todo ese sufrimiento que nos está generando esa persona en concreto, ¿vale? Y después quiero que agarres un trocito de papel y un bolígrafo y ahí es donde vamos a poner el nombre. Quiero que pienses en esa persona con la que tienes un litigio, esa persona con la que no te entiendes, esa persona que tiene tu mente todo el rato robada, digamos, de alguna manera ese conflicto con esa persona tiene tu mente todo el rato en esa situación. Y no has podido solventarla, no has podido resolverla. ¿Por qué? Y se lo digo a muchas personas que trabajan conmigo en sesiones individuales, cuando hacemos coaching. Tú estás intentando solucionar un problema, pero ese problema tiene una raíz, es lo que te hablaba antes de las estructuras. Por lo tanto hay que trabajar la estructura. Esto es lo que vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con tu subconsciente para que tu cerebro entienda que tú tienes el poder, para que tu cerebro entienda que el poder lo tienes tú y para que dejes de ceder el poder a esa persona. Porque básicamente esa persona te está haciendo daño porque tú se lo estás permitiendo, estás cediéndole el poder y estás todo el rato pensando en eso. Después, cuando estés en un lugar tranquilo, donde nadie va a molestarte, quiero que respires profundamente, ya te lo he enseñado, dentro de la saga también te explico cuál es la respiración de fuego, cómo tienes que hacer para tener respiraciones potentes y poderosas que limpien incluso todas las conexiones que hay entre tus centros energéticos. En el libro Créete Importante te explico cómo son las respiraciones que te ayudan incluso a despejar todas las vías que unen los centros energéticos de tu cuerpo, los chakras. Y una de ellas es la respiración que te voy a explicar ahora, que va hasta la parte baja del abdomen. Digamos que no respiras hasta aquí, hasta el pulmón, sino que llevas el aire hasta abajo hasta que tu barriguita se hincha como un globo. Quiero que hagas eso, sueltes, así tres o cuatro veces. Y después quiero que en ese papel escribas el nombre de la persona con la que mantienes un litigio. Y quiero que escribas el nombre de la persona con la que mantienes ese litigio y que hagas algo muy importante que voy a decirte. Mira, en el libro Créete Importante, dentro de la saga, hay un pasaje del Tao. El Tao es el segundo libro más leído y más vendido del mundo después de la Biblia. Digamos que es la Biblia de los orientales. Y en el Tao, del Tao, se encontraron unos escritos que no estaban dentro del Tao. Es decir, que en el año 1984 se encuentran unos versos perdidos del Tao que estaban escritos encima de hojas de bambú. Eso te lo he recopilado dentro de la saga para que lo tengas y para que lo puedas leer. Es ancestral, es súper antiguo y es súper importante. Porque ahí dentro, de ahí dentro he sacado parte de este ejercicio. ¿Por qué? Porque el Tao ya dice que a todos tus enemigos, a todas esas personas con las que tú tienes un litigio, les tienes que dar amor. Y ahora sé que te he roto la cabeza. Porque tú estás pensando en el paradigma de allá afuera, el paradigma de las masas, que te dice el que la hace la paga, la ley del talión, si tú me odias yo también te odio a ti, todo eso. ¿Qué está haciendo? Que tú estás en la misma energía que la persona que te está haciendo daño. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer lo que dice el Tao. Vamos a ser nosotros en nuestra verdadera esencia. Si tú eres una buena persona, no tienes que desearle mal a nadie por mucho mal que te haga. Y sé que eso te rompe la cabeza, porque es todo lo contrario de lo que te han enseñado. Pero escúchame con atención y haz este ejercicio porque te aseguro que te va a dar enormes resultados. Si te está entusiasmando todo lo que te estoy contando, escribe aquí abajo yo soy importante, yo he venido a brillar, yo soy importante, yo he venido a brillar, porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad y estoy absolutamente convencida que va a cambiar tu vida si lo escribes, lo decretas, porque el universo te va a impulsar en dirección a tus sueños. Ahora quiero que agarres el plato, que pongas el nombre de esa persona que lo has escrito y que empieces a pensar en esa persona y cierres los ojos y la empieces a ver iluminada con una luz blanca. Quiero que pienses en esa persona que te hace daño, con la que tienes un litigio, con la que no te entiendes, que a lo mejor no te quiere, que a lo mejor es tu pareja y no te está dando lo que tú necesitas y empieces a iluminar a esa persona, a enviarle amor. Este ejercicio es difícil, aunque parece sencillo, pero es bastante complicado. Y después quiero que vayas echando poco a poco el azúcar encima del nombre y le desees lo mejor, le desees toda la dulzura del mundo, que le vaya bien en su vida y le sueltes con amor. Después, cuando hayas hecho esto, quiero que agarres ese vaso de agua y digas esta oración mientras vas echando el agua por encima. Yo te dejo ir a ti y a todos los que no me quisieron y no me supieron valorar. Ahora me amo y me valoro yo. Y esa vibración de mi amor infinito por mí hace que el universo me traiga todo aquello que yo merezco recibir. Yo te dejo ir a ti y a todos los que no me supieron valorar. Ahora me valoro yo y esa vibración de amor infinito por mí hace que el universo me traiga todo aquello que yo merezco recibir. Esta oración es enormemente potente. Cuando hayas acabado esto, enciendes con un mechero, con una cerilla. Si puede ser con un mechero mejor, porque la cerilla huele y nos va a cambiar un poco la estructura molecular del olor de la canela. Entonces quiero que con un mechero quemes la canela y hagas así para poner un poquito de olor. Sabes que es un acelerante. Y quiero que cierres los ojos y pienses en lo que estás haciendo. Estás dejando ir a esa persona, le estás deseando lo mejor, estás rompiendo esa idea de que ojalá le vaya mal, toda esa rabia, toda esa ira. Estás haciendo un ejercicio de reprocesamiento mental para que tu cerebro entienda que ya está, que se acabó, que ya basta, que tú te mereces todo lo bueno, que tú te mereces que llegue a tu vida aquello maravilloso y no solamente eso, sino que tú permites que eso suceda. Porque muchas veces pensamos no, yo me lo merezco, pero cuando vamos a nuestro interior, en nuestro interior hay un no merecimiento. No nos sentimos merecedores o merecedoras de eso. Pensamos que eso es para otra gente, no es para nosotros. Y esa estructura es la que vamos a romper. Quiero que sientas que eres merecedor o merecedora de todo lo bueno, que eres merecedor o merecedora de todo el amor del mundo, de toda la comprensión, de toda la compañía, de todo aquello que tú quieres manifestar en tu vida. Quiero que sientas que eres una persona absolutamente maravillosa, que eres un ser absolutamente increíble y que has venido a brillar a este mundo. Quiero que busques tu propósito de vida, que entiendas cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, a qué has venido, qué es lo que puedes entregar al resto de familia humana. Todo el mundo tiene algo maravilloso para entregar. Y quiero, en definitiva, que conectes con esa enorme fuerza interior que duerme dentro de ti y que en el momento que sea despertada ya va a ser un camino hacia adelante. No va a haber nunca un parón, no va a haber nunca una parada porque tu vida se va a impulsar de una manera absolutamente increíble. Y voy a darte también un salmo que está dentro de la saga del latido. En el libro Créete Importante lo tienes pero dentro de la saga también. Es el salmo de poder con el que cierro todos los capítulos. Es un salmo enormemente poderoso y quiero repetírtelo para que lo grabes a fuego en tu mente y lo sientas. En el momento en el que tú lo grabas en tu mente tu vida se transforma. Quiero que te sientas merecedor o merecedora de todo lo bueno. Quiero que sientas que realmente eres una persona absolutamente increíble y quiero que repitas esto todos los días de tu vida porque este salmo, esta oración poderosa que cumple además con todos los parámetros de las oraciones más importantes de la historia porque la he diseñado en función de cómo las palabras vibran. O sea, tiene todo un trabajo detrás y es enormemente potente. Quiero que te pongas las manos en el corazón y repitas esto después de hacer este ejercicio. Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento. Ando viajando y aprendiendo en el camino. La sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho del polvo de estrellas. Me amo y me respeto porque soy importante. Repite esto, haz este ejercicio, repite esta oración, escríbetela, llévala contigo, ora esa oración todo el rato cuando pase algo afuera, cuando alguien se meta contigo, cuando alguien quiera hacerte daño y céntrate en ti. En el momento en el que vas hacia ti, tu vida se transforma. Para eso he estado trabajando tantos años, para eso he puesto la saga del latido en tus manos, para que seas capaz de hacer tu viaje del corazón, ese viaje de autodescubrimiento que va a cambiar absolutamente y para siempre tu vida. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que están cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo. La saga del latido son cuatro libros que he escrito para ti para ayudarte en tu camino, a ir hacia adentro, a conocerte, a amarte, a respetarte, a darte cuenta de un montón de cosas que te has estado negando, que no has querido de alguna manera ver en tu vida y a que con los ejercicios que te propongo seas capaz de desatascar todo eso que energéticamente no te está dejando avanzar. Tienes conocimiento ancestral, conocimiento antiguo y tienes también lo que dice la ciencia acerca de muchísimas cosas. Está validando el conocimiento más ancestral y está diciendo hay mucho más allá de lo que somos capaces de percibir por los sentidos ordinarios y sobre todo que somos capaces de ver. Quiero que te abras, que abras tu corazón a recibir toda esa información que está llegando de un montón de cosas que pasan a tu alrededor y que eso va a cambiarte la vida porque en el momento en el que tú eres capaz de percibir mucho más allá eres capaz de guiar tu vida allá a donde tú desees. Así que empieza a estudiar la saga poco a poco a tu ritmo y en tu casa como están haciendo ya miles de estudiantes en todo el mundo y transforma tu vida. Transforma tu vida haciendo el viaje más trepidante que puedes hacer que es el viaje hacia la profundidad de tu verdadero ser. Tienes toda la información aquí abajo para que podamos mandártela a tu casa da igual donde vivas porque es la saga viajera y está viajando a todas partes del mundo. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás. Un beso enorme gracias de corazón yo soy importante.